¿Qué es la demanda que los tiempos que corren? Desde el año 1957 a esta fecha no se había determinado un fuero exclusivo y excluyente, de hecho la última competencia en materia electoral lo tenía de manera transitoria la Cámara Civil, Comercial y de Minería de la ciudad de Viedma y hoy hemos avanzado con esta demanda, hemos dado respuesta a esta demanda sancionando en primera vuelta la creación del juzgado electoral de primera instancia con asiento en la ciudad de Viedma. 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 Viedma.